Buenas amigos amigas de Foxxer que tal yo soy Marcos y hoy os traigo el análisis de unos auriculares deportivos bluetooth para hacer nuestra actividad deportiva favorita ya sea correr, ir en bici o cualquier otra os dejo con el unboxing para que veáis cual es el contenido de la caja. La sensación ha sido muy buena son muy cómodos y además de poder escuchar nuestra música vamos también a poder, tiene la función de auricular manos libres para llamadas por lo que si llevamos el móvil encima y nos llaman vamos a poder contestar la llamada desde el propio auricular. Ya que trae dos botones unos son para digamos colgar la llamada o cogerla que también tiene la función de si lo apretamos cuando estamos escuchando música hace la llamada de la última llamada que hemos realizado o una llamada perdida que hemos tenido y el otro botón que trae es para subir o bajar el volumen y también tiene la función de activar la ayuda de Google por si queremos buscar o decirle que le dé play a la música o que la pare para una ayuda de Google que tenemos en el móvil y que nos dice por ejemplo para si queremos activar el GPS y que nos diga donde está la calle tal o que nos dirija a esa calle pues desde aquí le vamos a decir gracias al micrófono que lleva incorporado pues todas las funciones y todas las opciones que queramos. Además lo más importante es que son muy cómodos ¿vale? Además se ajustan muy bien a la oreja y tienen una pestañita ¿vale? para que se ajuste a la oreja con la que vamos a poder hacer nuestra actividad sin que se nos caigan. A la oreja se sujetan muy bien ¿vale? Podemos estar haciendo corriendo y no se van a salir, se ajustan perfectamente o sea que tenemos 100% asegurado de que se nos caiga. Una cosa que he echado de menos es que en la parte de atrás el cable al ir suelto vendría bien que viniera una pinza para cogerselo aquí a la ropa ¿vale? y que aún todavía fuera más cómodo y fuera más seguro. La sensación digamos de cómo se escuchan estos auriculares pues a mí me han gustado mucho, tienen muy buena calidad los graves, además te aíslan completamente del exterior ¿vale? por lo que estás metido digamos en la música y lo que digo que es la calidad ha sido bastante bastante buena, a mí me ha gustado mucho. Para todos los oídos hay accesorios que vienen en la caja incorporados, hay gomitas para diferentes tipos de tamaños de oreja ¿vale? o del canal auditivo para diferentes personas, unos tienen más grandes y otros tienen más estrechos por lo que no hay ningún problema de que el que traiga ya puesto no nos valga y se nos caiga ya que podemos cambiarlo y elegir el que más se nos ajuste a nuestra oreja. Incorpora la tecnología Bluetooth 4.1 que no he tenido ningún problema de conectarlo con cualquier teléfono que he tenido el Meizu, con el Okitel o con cualquier otro tipo de teléfono, se conecta muy sencillo con Bluetooth le damos al botón de llamada para encenderlo, se nos activa una luz digamos azul de que ya están activados y ya es vincularlos con nuestro smartphone o con nuestra pulsera inteligente o cualquier otro dispositivo que llevemos. Trae una pestañita con la que vamos a poder cargar estos auriculares ya que traen una autonomía de 5 horas a mí me ha dado 4 horas, 4 horas y media ¿vale? pero suficiente para hacernos actividad deportiva sin ningún problema. Además se pueden enrollar a la mano y guardárnoslos en el bolsillo por lo que son muy cómodos. El precio es de 20€ en la tienda de Amazon, luego os dejaré el enlace por si os interesa. Y en resumen, puntos positivos, la calidad de sonido, bastante aceptable, también la sujeción que trae para las orejas para que no se nos caigan en ningún momento y un pero, un punto negativo que le pondría si acaso pues es que digamos se pudiera ajustar mejor a la parte de atrás, el cable este que está suelto pero vamos, que tampoco es ningún punto negativo así muy grande. Y sin más, pues muchas gracias por ver el video análisis. Podéis seguirme en la cuenta de Twitter para estar al día de todos los gaches que voy teniendo por el canal y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Gracias!